y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de romo doloroso bienvenidos a nuestro canal de Marvel Rivals en el día que vamos a echar nuestra primera partida con rocket raccoon mapache cohete o como lo quieras llamar pero es que yo lo siento rocket raccoon ostia tenemos un grud en amor spider-man hook dónde está grud 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 por grud llévame anda llévame y vamos root corre 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 vamos corregir y corre corre que para eso te tengo contratado somos dos vamos no sé si le he llegado a matar a nadie pero ostia es como mola toma toma matamos a uno somos los putos guardianes de la galaxia ojo 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 que dices lo puedo curar ostia lo que cura el dios lo que cura no es ni medio sano oh no pero no me cura a mi mismo gilipollas no 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 te puedes estar quieto ¿Estás listo? ¡Vale, vale! ¡Concentración! ¡Concentración! ¡Oh, qué divertido es Rocket! ¡Ay, qué divertido es Rocket! No sé si estaré matando mucho, la verdad Pero esto es un caos que está muy guapo ¡Uy, lo estoy mandando! Ya os digo, no sé si estaré haciendo una partidaza A ver, son mis primeras partidas El juego está siendo guapísimo Guapísimo Igual Venom tiene una cantidad de vida insana ¡Vale! Ah, he turned on me. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, 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 vale Vale, 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 vamos, vamos, vamos Venga, 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 recuperamos, recuperamos, hostia, que esto es nuestro Y espérate que yo estoy mirando de curar a todo el mundo menos a mí No, 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 no Vale, vale, vamos, 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 venga, va Va, esto es caótico, puro y duro Uy, que ya no tengo a Groot Esto es real firepower Vamos, creo que hemos ganado, ¿no? Victory MVP Vale, entramos a nivel 3, ¿no? ¿Tenemos a nivel 3? Ah, todavía no Muy bien, muy bien, muy bien, chavales Muy bien, chavales, toma like para todos Vale, atrás, quiero mirar un poco las cosas Pero bueno, el vídeo este queda así Espero que os haya gustado Guapísimo, guapísimo, Groot Y bueno, que sepáis que estamos en directo Y vaya, cuando lleguemos a nivel 6 Alcanzaremos la meta para poder empezar a donar Cage, ¿vale? Así que es más ¡Agrupe Null! ¡Agrupe Null! ¡Agrupe Null!